Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a mi canal. Estoy en la Ciudad de México con Andy. ¡Ay, hola! ¿La Ciudad de México se escucha? Ah, sí. ¿Cómo estás el día de hoy? Estoy muy bien porque estoy en Ciudad de México y eso significa que estoy feliz. No hay más. Vamos a hablar sobre las razones por qué nos encanta México. Sí, que no son pocas, pero lo vamos a reducir para este vídeo para que sepáis por qué nos gusta tantísimo México, México, porque es increíble, pero te lo vamos a contar ahora, así que vamos a ir. Opinión de dos extranjeras sobre México. Ah, es muy interesante además, dos extranjeras, dos europeas incluso de México. Así que vamos a empezar. Va a ser interesante. Saludos a toda la banda mexicana. Bueno, hemos decidido que la primera razón por qué nos encanta México es su gente. Sí, 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 su gente. Estamos súper en onda con eso porque estamos totalmente de acuerdo. Una de las cosas que hacen a México extremadamente especial es su gente, su gente tan bonita, su gente tan... ¿Cómo se dice warm people en español? Caliente. Bueno, cálidos. Cálidos, cálidos. Eso sí, sí, sí. Gente cálida, muy cariñosa. La verdad es que, bueno, mira, también hay ciertos, no sé si prejuicios, pero comparaciones con españoles y mexicanos. No, como siempre, como siempre, los escucho constantemente. Sí, no, que son más directos, pero también, o sea, por ejemplo, yo soy de Ucrania. En Ucrania se considera que los españoles son así súper cariñosos si comparamos con mi país. Es que los somos, los somos realmente. O sea, lo único que creo... Mira, he tenido esa conversación últimamente bastante y es que muchas personas dicen que en España no somos cálidos simplemente porque se creen que en México son más cálidos. En España yo considero que somos personas bastante, bastante, bastante cálidas, bastante amables, simpáticas y demás, pero es verdad que en México, por ejemplo, suele dar la impresión de que son más cálidos por cómo se habla, por cómo se expresan. En España somos mucho más directos. Sí. Decimos las cosas, o sea, nuestras frases son una frase, pero la misma frase en México pueden ser tres frases porque lo intentan hacer como irse por todas las ramas posibles y después decir lo que es. Entonces, como que damos la impresión de que somos un poco más fríos porque decimos las cosas más directas, creo yo. Pero, por ejemplo, los mejores amigos que tengo son mexicanos y yo aquí me siento como en casa porque es todo muy cálido, la gente muy amable y así me siento allí en España. Para mí también me impresionó mucho cuando llegué por primera vez, es que sí se siente esta diferencia de la gente que es muy amable, extremadamente amable. Sí. Y eso es lo que hace mucha diferencia si, por ejemplo, vas a otros lugares, de cómo te hablan, cómo te atienden en Los Ángeles, incluso en Europa. Bueno, yo España solo te puedo confesar que yo conozco Barcelona cinco días, es todo. Necesitas conocer más. Sí, no, sí tengo propósito de conocer más lugares. Bueno, en México incluso hay cientos regiones donde la gente es más directa, también a nivel país se diferencia. No sé si en España hay eso, de que otra región es más dura y no sé qué. Sí, yo tengo la impresión de que, por ejemplo, si bajas al sur de España, en toda la parte de Andalucía, ahí la gente suele ser un poquito más cálida todavía. También la forma en la que hablan y se expresan es un poco más cálida. Quizá yo, siendo de Madrid, somos un poco más directos, lo tengo, o sea, lo sé, pero sí, como en el sur sería la gente todavía un poco más mexicana. Dicimos, regálame una cuchara. Regálame una cuchara. En el restaurante, o sea, pides que te den una cuchara, entonces no, es bueno, dame una cuchara, no vas a decir eso, porque eso es grosero. Yo tampoco lo diría así, diría, me podría dar una cuchara, pero, pero, chihuahuitas. Y sí, pero en México directamente se dice, me regalas una cuchara, a mí eso quizá es un poco extremo, ¿no? Porque si pido que me regales, la quiero que me la regales, no quiero que solo me la traigas. Entonces hay un doble sentido en México siempre, que tienes que tener un poco de cuidado, también creo. La siguiente razón, ¿cuál es? El clima, excepto hoy. Hoy no me gusta. Me dice que tiene frío ahora. Tengo mucho frío. Mírenla toda. Tengo la piel de gallita. No sé cómo se dice acá en México, pero sí cuando tienes frío. Sí, piel de gallina, gallita. Sí, pues así estoy, ¿no? Hoy tengo fresquito y hoy me está costando Amiwis, la verdad. O sea, yo, bueno, Amiwis, perdón, es que así he llamado a mi comunidad, Amiwis. Pero sí, creo que ahora en breves voy a aparecer en la siguiente escena con un suéter porque sí, hoy tengo frío. Pero en general el clima en México obviamente es maravilloso. ¿Tú qué opinas? Sí, sí. A mí me encanta, digo, yo tengo cierto conflicto con la contaminación de CDMX que me causa un poco alergia. Por ejemplo, ahorita estos meses que no está lloviendo ya, está seco y como que yo tengo... Esta alergia, pero sí, que eso que no hay nieve, que no hace frío, bueno, relativamente, ¿no? Relativamente, porque ellos... ¿Tú se bloqueas analizando el sistema de calefacción mexicano? Ay, Dios mío, que no hay calefacción. O sea, yo estoy ahora en un hotel, me muero de frío en la habitación, no hay calefacción, no hay calefacción. Lo único que puedo hacer es encender el aire acondicionado para que haga más frío. Pero no hay calefacción y la verdad es que tengo bastante frío. Bueno, a mí en invierno no tengo muchísimo frío aquí. También depende de casas, un choque cultural de que no... El gobierno no te da calefacción. Es raro, es raro. Sinceramente yo no lo sabía, me lo acaba de decir Irina, porque yo nunca he pasado un invierno aquí, hasta ahora que está comenzando el invierno y lo estoy sintiendo. Entonces, no sabía que no había calefacciones en México, fíjate. Sí, no hay central, no hay. O sea, tú te encargas de electricidad, te puedes poner, o no sé si de gas alguien tenga, no sé. Cuenten qué calefacción ustedes tienen. Sí, cuéntanos. O la famosa cobija de tigre. Ay, la cobija de tigre. Todo el mundo tiene una en México, ¿verdad? Sí, yo también. Obviamente me encanta. Mis amigos mexicanos también. Ya con suéter. Resto del año o resto de las situaciones, el clima me encanta. Y además me gusta que puedes ir así a Cuernavaca y hace calor. Puedes ir... Bueno, Cuernavaca es la ciudad de la eterna primavera. Oh, lindo. También me gusta, por ejemplo, que haces siempre, bueno, casi siempre, el tiempo perfecto para tú. Por ejemplo, salir a cenar por las noches y aún así poder cenar en una terraza. A mí eso me encanta. Y obviamente no lo podemos hacer en todas partes del mundo, pero siento que en México sí. Y es una tontería quizá, pero a mí me hace sentirme muy parte de la ciudad, así que eso me gusta muchísimo. Es una maravilla. Yo no sé qué otro lugar te puede permitir. Ni Barcelona, ¿no? No, quizá algún otro país de aquí del Caribe y demás, pero sí, es muy especial definitivamente. México, amamos tu clima. Gracias. La siguiente razón es el turismo y la diversidad cultural. La verdad es que cultura como mexicana no se compara con ninguna. No, obviamente, al final cada cultura tiene su propia esencia, es súper única. Pero, por ejemplo, algo que a mí me está gustando mucho en México en general es que existe mucha diversidad cultural en dos áreas. Una es entre los mexicanos en sí, o sea, entre el país, dentro del país como tal. Exacto, pero también, pues, todos los extranjeros que hay, ¿no? O sea, todos los extranjeros que pueden venir aquí y sentirse como en casa, eso me gusta mucho. Y también esa diversidad cultural entre los estados. O sea, tú vas a San Miguel de Allende, que me encanta, tú vas, y es una cultura, vas a Yucatán, comida yucateca, otro tipo de acento incluso, otro tipo de gente. Y eso está increíble porque México es un país enorme, entonces, y cómo todo esto se reúne en esa, bueno, en México, pues, como representación. Esa esencia en México, es México, o sea, México es eso, ¿sabes? Es una diversidad muy bonita que funciona muy bien junta y de la que se puede aprender mucho, creo yo. Y de ahí también podríamos ir un poco al turismo, ¿no? Porque al final el turismo en México es extremadamente interesante y enriquecedor. En otros países quizás si viajas por todo el país al final aprendes una cosa, ¿no? O sea, es como un país, ¿vale? Aprendes una cultura. Tengo la sensación de que en México nunca te pasaría eso. Porque yo no he estado en muchos estados todavía, no he tenido oportunidad, pero siento que en cada uno se puede aprender algo de la cultura, de la comida, incluso habrá cosas distintas, de incluso cómo se habla, qué palabras se utilizan y el acento. Entonces eso, sí, yo creo que el turismo acá es sencillo y muy enriquecedor. Sí, yo he conocido muchas ciudades y cada vez, bueno, muchas, pero también podría haber conocido más. En detalles, amiga. Vamos a ver. Sí, o sea, me encanta, por ejemplo, Guanajuato, San Miguel de Allende, Querétaro, son ciudades hermosas. Y sí, se siente, o sea, la comida, vas al centro y comes en esas plazas como por estilo colonial y comes increíble. Con lo abierto que es México, al final cualquier extranjero se siente como atraído por venir acá. Y al final, pues con esa diversidad cultural te sientes muy bien, te sientes como en casa. Así es. Mírala, mírala, el mejor ejemplo. México lindo y querido. Ahí está. Bueno, la siguiente razón que se nos hizo importante mencionar en este video es accesibilidad. Accesibilidad, definitivamente. Se me hace que es muy fácil llegar a puntos importantes de la ciudad, ya sea con metro, Uber, taxi, lo que sea. A mí se me hace que es sencillo comparado con otras ciudades en las que he estado. Y también, no solo dentro de la Ciudad de México, sino también llegando a otros estados de México. Creo que es bastante sencillo. O sea, siempre hay autobuses y no sé cómo es, pero ¿también hay trenes acá? No, no hay trenes. Hay muy pocos trenes. De hecho, se iba a construir un tren, me acuerdo, de Ciudad de México a Querétaro, que yo lo esperé con ansias, pero no se hizo. Aquí lo que falta definitivamente son los trenes para moverse entre los estados. Siento que sería una buena resolución. A mí me encantan los trenes. A mí lo que aquí me encanta es el Metrobús. Soy fan del Metrobús, que es como una manera de moverse mucho más rápido y a veces llegas mucho más rápido en Metrobús que en Uber. Literal me ha pasado que iba en Uber a un lugar como una hora y en Metrobús llegué en 20 minutos. Claro, es que uno de los problemas de Ciudad de México, que mucha gente ya me lo ha comentado, es el tráfico, ¿verdad? Ayer yo también estuve en un trayecto que tendría que haber sido 15 minutos, estuve cerca de 40 por el tráfico. Entonces, bueno, es un problema, pero aún así considero que, por menos la ciudad, porque tampoco yo me he movido mucho por todo el país, pero considero que es bastante accesible porque también, por ejemplo, tienes las bicis que puedes alquilar y demás. También yo puedo comparar con Los Ángeles y es una ciudad súper difícil de moverse sin coche, no te la armas, pero para nada. Pero aquí sí, o sea, puedes, tienes opción de Uber, tienes otros taxis. Bicis, como dijiste, metro, aquí es enorme, llega a todos lados. Sí. A mí me encanta en general metro, soy fan porque llega súper rápido. A mí me gusta muchísimo andar, pero como que en la Ciudad de México se me hace complicado andar a todos lados. Es demasiado grande. Es súper grande. Demasiado grande. Para una ciudad tan grande siento que tiene bastante bien resuelta la parte de transporte público. Sí, yo también lo creo. Bueno, y la siguiente razón sería, para mí es como de las más importantes y lo que más me encanta es la comida mexicana. Pero aquí tenemos varias opiniones. A ver, a mí también me gusta mucho la comida mexicana, pero aquí entra un problema grande y es que yo soy vegetariana. De hecho, yo cuando estoy, no viajo, me alimento de forma vegana completamente, pero cuando viajo, por ejemplo, aquí me es muy complicado alimentarme de forma vegana. Bueno, de forma vegetariana es complicado, imagínate vegana. Entonces, lo que hago acá es simplemente consumir platos que lleven algo de queso. Pero incluso así me es súper complicado encontrar comida. O sea, por favor, vegetarianos y veganos de México, ¿cómo lo hacéis? Pero a mí me es complicado encontrar comida, me está costando. Y si la encuentro es comida muy pesada, que a lo mejor es como una tortilla o una quesadilla con muchísimo queso. Y al final es muy pesada para mí. Y también ha pasado que no creo que haya sido nada que haya comido, porque no como chile, no como picante, no como nada. Pero desde que llegué, tengo, o sea, me duele muchísimo la tripa, yo creo que ha sido el agua. Entonces, siempre tengo un amor pelea con la comida en México, porque cada vez que vengo me pongo mala. Y mira que tengo, mira que tengo cuidado con lo que como. No como nada así extraño, ni nada que me diga, ay, sí, me puede dañar. Pero aún así siempre pasa. Entonces, yo ahora mismo estoy grabando este vídeo mala, pero aquí estoy. Y entonces, bueno, yo la comida en México sí que me gusta, pero tengo ahí mis problemitas, ¿no? Es bastante común entre los extranjeros que les pueda caer mala comida. Mi experiencia personal es decir que yo prácticamente no he tenido problemas con la comida mexicana, a menos que come así a mucho. O sea, cuando llego de repente de otros lados aquí y me pongo así a comer todo lo que veo, pues sí, me siento mal, ¿no? Porque me pongo así a comer todo y todo es grasoso, porque yo sí como carne y grasa. Y me encantan todas esas cosas. Mi experiencia no es que positiva, es demasiado positiva. Sí, o sea, está enamoradísima de la comida en México. Sí. Y a mí me encantaría poder enamorarme, pero es que de verdad cada vez que vengo me pongo mala. Bueno, decimos nuestras opiniones sinceras. Por favor, comenten qué opinan. A lo mejor tienen otros amigos de otros estados o de otros países que tienen experiencias parecidas a las nuestras, ¿no? Y no se olviden que tienen que ver el video que vamos a hacer para tu canal. Sí, ahí está. Vamos a hacer un video muy interesante en el que Irina me va a enseñar un poco de mexicano. Así que definitivamente ve a verlo también. Así que ahí nos vemos. Les mandamos muchos besos, muchos abrazos y nos vemos en mi siguiente video. ¡Nos vemos! ¡Chao!